Antes de empezar con el video, quiero comentarte rápidamente que hemos creado un grupo en Discord. Así es, por fin hemos creado un grupo en Discord llamado Preguntas Master, donde además de poder preguntar y resolver tu duda, tú también podrás hacerlo con ciertos problemas relacionados con tu hardware o con cualquier Windows. Y podrás dejar tu experiencia y cómo resolviste el problema. Pero además, este viernes 15 de enero estaremos en directo respondiendo cada una de las preguntas que nos han hecho ahí. Así que si tienes alguna pregunta y quieres que la respondamos en directo, déjala en el grupo de Discord. Lo único que debes hacer es entrar al enlace que te dejaré en los comentarios y así de fácil ya estaremos platicando y resolviendo todas tus dudas. Además de que podrás aportar tu experiencia y así ayudar a otros. Si bien todos sabemos que Windows Vista ya ha pasado a mejor historia y es considerado como uno de los peores sistemas operativos de Microsoft. De hecho, su decepción fue tan grande que el primer mes de lanzamiento tan solo se vendieron 20 millones de licencias. Y en ese mismo año, se vendieron el doble de licencias para Windows XP. Y es que sí, el gran fracaso de Windows Vista fue la falta de compatibilidad de software y de hardware, la inestabilidad de funcionamiento, las vulnerabilidades de Windows Gadget y Sedebar y también claro, una interfaz gráfica que no llegó a gustar a muchos. Todo esto ocasionó que los usuarios detestaran esta versión de Windows. Pero claro, algo que sí hay que reconocer es que Windows Vista fue el sistema operativo con más novedades y de las muchas importantes que hasta este momento se siguen produciendo en Windows 10. Pero estoy seguro que si pudiera regresar en el tiempo y tener de nuevo Windows Vista, lo haría sí o sí. Y es que quiero enseñarte el nuevo Windows Vista edición remasterizada, que de verdad es una chulada. Ya que en esta reedición, realizada por ADI Visuals, las novedades se pueden encontrar en cada área del sistema operativo con mucho detalle. Vemos un nuevo explorador de archivos con efecto Aeroglass, que dan muchas ganas de volver a instalarlo, claro, pero la edición remasterizada. En el mismo explorador de archivos, podemos notar el tan esperado organizador de pestañas, para así tener diferentes pestañas en una sola ventana. Vemos también un nuevo menú de inicio, donde el creador se apoya en el concepto antiguo del Aerodesign, al que sí se le da un toque bastante moderno, que el llamado Aero 2.0. Además, como podemos ver, cuenta con la barra lateral y los famosísimos gadgets, algo muy similar al centro de actividades de Windows 10. Y por si fuera poco, el explorador de archivos cuenta con un elegante modo oscuro. Aunque es un video tan corto, en él podemos ver todo lo que pudo ser y no fue Windows Vista, que en lo personal, a mí realmente me ha encantado esta remasterización de Windows Vista. Y por el momento, hay que conformarnos con el menos atractivo y simple Windows 10. Ya que esta versión de Windows Vista remasterizada, es simplemente un concepto creado por el desarrollador Adi Arepi. Te dejaré su canal en la descripción de este video o en los comentarios, para que vayas a ver esta hermosa creación del desarrollador. Y además, para que puedas observar cada detalle de este Windows Vista remasterizado. Y aunque no podemos instalarlo, dado que es un concepto como ya te mencionaba, no estaría de más echarle un vistazo. Cuéntame en los comentarios si realmente te ha gustado la versión de Windows Vista remasterizado. O si te gusta el Windows Vista oficial. O si realmente no te ha gustado ninguno de los dos. Déjamelo en la parte de comentarios. Muchísimas gracias por el apoyo que han dado al canal. Yo soy Master y nos vemos hasta un próximo video. Hasta luego.